¡Qué rojo de Silvia! Bueno, buenas tardes. Me ha encantado lo que has dicho. He percibido en ti, ¿no? Es sencillo. Un hombre de la tierra. Me ha encantado lo que has hablado de tus abuelos, bueno, todo. Y sobre todo me ha encantado el homenaje que le has hecho. Entonces, es tu musa, supongo. Ha sido tu musa, tu compañera. Bueno, os felicito a los dos. Por ese camino tan bonito que estáis haciendo juntos. Y entonces, ahora lo primero que voy a leer es de la pintora Gloria Ida que estuvimos visitándote. Que te hubiera encantado estar aquí, pero tiene un problema que se lo ha impedido. Entonces nos ha añado lo que te ha escrito para que te lo pueda leer. a Emilio Morales llevas la diversidad a flor de piel. En tu obra, en tu vida, en tus colores y en tus técnicas. como el hombre del renacimiento que aparentas en tu aspecto. Multiplicidad variable de elementos distintos que tú aunas bajo tu paleta y bajo tus ojos. la mistura mezclada de todos los elementos del universo y tú el alquimista. Obra múltiple, eterna, antigua y nueva que nos sorprende siempre a cada paso como un Leonardo da Vinci este siglo. Todos los paisajes han pasado por dos lienzos. Todos los rostros, todos los ropajes y todas las modas. los edificios, los objetos, los símbolos, los horizontes y tú el maestro. Estableciendo la disposición exacta de cada creación. En el crisol de tu creación Dios te ha elegido para darle forma a todo lo eléctrico y diverso, ecléctico, perdón, y diverso. Convirtiendo en humano los rasgos divinos y en divina la imperfección humana. Gloria del Pozo Fernández para ti. Gracias. Y ahora yo he tratado de ir a tus sentimientos. No lo sé si lo habré conseguido. Para Emilio Morales. Si querés, no para él, es que es mucho. Tu diálogo continuo con el alma. Sueñas por las noches con tus lienzos. Quieres ser sincero. Conectad con tus pinceles. Son amantes fieles. que te aguardan. Sueñas con colores y con formas. Pintas las sombras inciertas que te abruman. La luz está entre ellas escondida. El lienzo empieza a responder a tus preguntas. Los reflejos salen. son tus aguas. Ahí están los pinceles, los colores. Depositan en ti su confianza. Esperan tus manos que respondan a los anhelos que a veces te quebrantan. en ese rincón silencioso parece que te abran. La pintura es tu vida, tu camino. Un diálogo interior que nunca calla. Es tu música, tu aliento, tu sufrimiento, tu alegría. El calor que siempre te acompaña. ¡Gracias!